El viernes tuvimos el privilegio de escuchar al abogado Rodolfo Medina hablando sobre el choque de locomotoras que representa la reforma judicial y ese mismo viernes anticipaba lo que podría ser la reacción de Claudia Sheinbaum, cosa que finalmente sucedió. Rodolfo, no quiero quitarte tiempo, que es mucho más valioso en tu persona que en la mía, así es que dinos cómo van las cosas en cuanto a la reforma y la actitud de la presidenta, que esas son desplantes que quedan en la historia del país, sin lugar a dudas, y este asunto que nunca habíamos visto en México habla indudablemente de una crisis constitucional. Sí, Lalo, mira, recordábamos precisamente el viernes que la presidenta de la República había dicho en su toma de posesión, así como en la reunión con este nutrido grupo de empresarios de Estados Unidos y México que tuvo lugar hace diez días, que en México se iba a respetar el estado de derecho y que hay certeza jurídica para las inversiones. Este mensaje que da la presidenta de la república al decir que no se va a someter al mandato de un juez de distrito es la peor noticia que puede haber, es la peor noticia que puede haber, Lalo, no solamente para los anales de la historia, sino para lo que viene, y voy a explicar por qué. Estamos viviendo una farsa en la que, por un lado, la presidenta dice, México es un estado de derecho, impere el estado de derecho, pero yo no lo respeto, pero yo no lo respeto. ¿Por qué digo que en términos claros, lisos y llanos es eso? Porque ella lo que está haciendo es violar la constitución. No nos engañemos, está violando la constitución general de la república, porque la propia constitución y las leyes le dan a ella facultad y habilidad para impugnar la resolución que está en curso. Ella sale a conferencia de prensa y dice, voy a denunciar a la jueza casi, casi con un tono burlón que me recordó mucho a López Obrador, hasta humillante en algún sentido, como diciendo que no saben con quién están tratando, y dice, no voy a acatar, por supuesto, no voy a acatar el mandato para retirar del diario oficial de la federación la reforma constitucional. Entonces, eso es violar la constitución, porque ella, ni la presidenta, ni un diputado, ni el presidente del Senado, son quién para decir lo que es el derecho. Ellos no son quién para decir si un juez está equivocado y actuar en consecuencia. Es decir, sí lo pueden decir, pero la ley, la constitución impone conductos para inconformarte. Y la presidenta, si quisiera acatar el Estado de Derecho, ni siquiera quiere decir que ya retire del diario oficial la publicación. No, lo que debió hacer, y no sé si lo hizo o no, o lo va a hacer en las próximas horas, por eso digo que estamos viviendo una farsa, es impugnar esa resolución por la vía judicial. Es decir, vamos a darle marco a esto, incluso hice un mapa mental que ojalá luego lo puedan consultar en mi sitio web, porque ahí se explica claramente, Lalo, lo que ha venido ocurriendo y lo que va a suceder. Es decir, ella dijo el viernes, no he sido notificada oficialmente. Y eso pasa de lado para cualquiera, porque aparentemente no significa nada. Para mí significa todo. ¿Por qué? Porque la orden de la jueza de distrito corre 24 horas después de que haya sido notificada oficialmente. Si el viernes no había sido notificada, entonces todavía lo que sucedió el viernes sigue siendo ruido mediático, sigue siendo algo muy parecido a la farsa. Es verdad que ella dijo que no va a acatar el mandato judicial. Bien. Pero hasta que sea notificada oficialmente, cosa que no pudo ocurrir sábado y domingo, sino que podría ser hoy o podría ser mañana, después de que ocurra esa notificación oficial, tiene 24 horas para acatar la orden. Pero también podría impugnarla. Entonces, hasta ahorita, yo este lunes en la mañana te puedo decir, nada hay concreto. Me dedico entonces a analizar a partir de lo que ella dice. Y eso es así, Lalo, porque para mí, y es muy importante aclararlo, hay gente que me dice que si estoy contra Claudia Sheinbaum o que si estoy a favor. Yo no soy ni a favor, ni en contra, ni de la 4T, ni del PRI, ni del PAN, ni del pasado, ni... No. Para mí, el gato puede estar vivo o puede estar muerto. El gato puede ser blanco o puede ser negro. A mí lo que me importa es que case ratones. Y lo que estamos viendo aquí es que Claudia Sheinbaum no está favoreciendo un clima de concordia, no está favoreciendo un clima de Estado de Derecho. Claro, estos mensajes que envió a la comunidad de empresarios la semana pasada de que se respetara el Estado de Derecho es todo lo contrario. Porque ella con palabras dice una cosa y en los hechos dice otra. ¿Cuál es el riesgo de esto, Lalo? Que caigamos todos en la anarquía. Porque si la presidenta descarada, cínica, prepotentemente dice yo a la ley me la paso por cualquier parte del cuerpo, tal y como hizo López Obrador. Si lo hace Ricardo Monreal, si lo hace la Cámara de Diputados, si lo hace la Cámara de Senadores, ¿por qué yo tendría que respetar la ley? ¿Por qué tú tendrías que respetar la ley? ¿Por qué todos los que nos están escuchando tendrían que pagar la ley? Y eso es que respetar la ley. Es muy delicado, Lalo. ¿Por qué tenemos que pagar nuestros impuestos si es algo que se nos impone por ley? ¿Por qué tenemos que sacar licencia de conducir si es algo que se nos impone por ley? ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que le da forma y estructura a una sociedad? Nuestros líderes no lo hacen. Ese es el mensaje gravísimo. Pero hay otro. En un país donde un tercio del territorio nacional está controlado por el crimen organizado, y muy preocupante la nota que acaba de leer Verónica. ¿Por qué entonces no tendría que ser así? Es decir, esto, Lalo, no es solamente para el anecdotario. Esto nos conduce a un callejón sin salida. Y hay que recordar, Lalo, en la historia, cuáles son los regímenes que se han construido a partir de un no respeto de una constitución. El nazismo, el fascismo, el socialismo, es decir, los totalitarismos. Porque, como he dicho aquí, Lalo, la constitución es el principio del orden. Sin constitución no hay democracia. No nos engañemos. Y eso es lo que estamos viendo, Lalo. Pero bueno, todo aquí gravita en torno de la reforma judicial. Y lo que te puedo decir es quizá suene todavía más grave. Estos hechos de Claudia Sheinbaum, los hechos de la Cámara de Diputados, los hechos del Senado, en el sentido de desacatar los mandatos judiciales y con ello violar la constitución, a lo mejor no los van a meter a la cárcel porque tendría que haber un juicio de procedencia. Y eso sabemos que no va a pasar. Y además yo creo que no es sano que pase. Pero todo esto, Lalo, son elementos de argumentación cuando la Suprema Corte de Justicia discuta el fondo de la reforma judicial y, como he dicho, va a entrar al fondo de cuáles son los principios constitucionales. Y esto, Lalo, lo que demuestra es la intencionalidad clara, marcada y definitiva de liquidar uno de los tres poderes que le dan cuerpo a nuestra nación de acuerdo con la Constitución General de la República. Está clarísimo. Y la Suprema Corte de Justicia va a tener que decidir si eso es constitucionalista o no. Yo creo que con esto te podría explicar lo que está sucediendo, Lalo. Sabes, por supuesto, muy atrás de tu argumentación que es inmejorable desde mi punto de vista, está el hecho de que la presidenta se equivoque y haga cuestionamientos de lo que la jueza determina diciendo que se extralimita. O sea, ¿y qué se mete una jueza en, no sé, en Colima? ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, demuestra su ignorancia, una ignorancia que me puede asistir a mí, por supuesto, que le puede asistir a Verónica, a Juan, porque finalmente no somos abogados, pero que en el caso de la presidenta es, pues, gravísimo, porque yo no comprendo que Claudia Sheinbaum, científica de cuestiones más vinculadas con el medio ambiente, sepa de cuestiones legales. Por supuesto, puede ser tan ignorante como yo, por supuesto, pero ella tiene un entorno de asesores que le puede decir, a ver, yo me asesoro antes de abrir la boca, a ver, maestro, ¿cómo que si está, señora, que está en Colima o que está en San Luis Potosí o en Baja California, que tiene que andarse metiendo? Entonces, una persona que sí sabe de derecho, no, espérame, espérame, señora presidenta, ella tiene derecho a meterse por esto y esto y entonces yo ya no cometo la torpeza de demostrar mi profunda ignorancia en el ámbito del derecho afirmando algo que no tiene ningún sentido en términos estrictamente legales. Sí, Lalo, es una persona que no sabe de derecho y eso no es grave, bien lo mencionas, nadie es obligado a saber. Y una cosa es que tú o cualquier persona opine sobre temas de derecho, bueno, no hay consecuencia, pero que la presidenta de la República diga estas torpezas, comete estos actos de ignorancia, es grave, es grave, porque además conllevan hechos. Pero te voy a decir algo, todavía concedamos que le encanta hablar de derecho, no sabe, pero es la presidenta y nadie de su entorno le dice, señora, la está regando, ¿no? Pero ¿qué es aquí lo delicado, Lalo? Que ella puede decir que se extralimita la jueza, ¿no? Bueno, lo puede decir, pero hay conductos, Lalo, para canalizar su inconformidad. Como he dicho, ella puede impugnar esta resolución. ¿Cuál es el conducto? La ley, los tribunales, los que le notificaron. Pero ella decide no hacerlo. Entonces, más importante es el hecho. Decide hablar de una serie de barbaridades, pero en los hechos, desacatar la orden. Y además, gritarlo a los cuatro vientos. Eso es lo grave, Lalo. Porque podría todo lo que está diciendo, ponerlo en papelito, dárselo a su consejera jurídica y respóndele a la jueza de distrito. Y aparte, denúnciala. Si yo no digo que la denuncie, denúnciala. Y hacer todo lo que quiera, pero por los causes del derecho, por los causes de la ley, por lo que ella juró guardar y hacer guardar cuando tomó posesión como presidenta de la República, la Constitución General de la República. Entonces, Lalo, si hay ignorancia, es esa ignorancia característica de los totalitarismos en los que la ignorancia se vuelve mérito, se vuelve de admiración, pero debido a una intencionalidad de manipular masas e imponer decisiones arbitrarias. Qué curioso, Lalo. Claudia Sheinbaum surgió a la vida política como dirigente estudiantil, no la principal, pero dirigente estudiantil, y se quejaban de la arbitrariedad del gobierno. Se quejaban de la arbitrariedad de la UNAM. ¿Y saben qué significa arbitrariedad, amigos? Actuar al margen de la ley. Eso es arbitrariedad. Actúo a mi libre albedrío, a mi arbitrio. Y era de lo que se quejaba ella. Se quejaban de prácticas antidemocráticas, desde el PRD, después en Morena. Y es lo que están haciendo, Lalo. Entonces, esto es muchísimo más grave, pero lo que sí afirmo, me atrevo una vez más a hacer una afirmación, que el tiempo nos va a decir si tengo razón o no. Todo esto va a gravitar en la discusión de la Suprema Corte de Justicia. Y quiero ver cómo van a argumentar que no existe la intencionalidad de eliminar al Poder Judicial con esta reforma del Poder Judicial. No hay forma. En los hechos está totalmente demostrado, Lalo. Qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad. Tú lo anticipaste en este espacio. Tú lo anticipaste. Lo que hoy estamos viviendo, lo que vivimos a partir de la mañanera del pasado viernes, tú lo habías anticipado por horas, incluso por días. Si tomamos en cuenta tus análisis previos, esto iba a suceder. Esto podía suceder. La gravedad de que sucediera y eso está sucediendo. Eso ha sucedido. Eso está sucediendo. El choque de locomotoras se está dando en el país y es imposible negar que existe una crisis constitucional en México. Muy lamentablemente. En un contexto en donde se afirma a la iniciativa privada del mundo entero que México es una nación segura, se está dando un no respeto a la Constitución en este país. Exactamente, Lalo. Se da un mensaje de que decimos con palabras una cosa, pero en los hechos actuamos de otra manera. Es decir, ¿cómo los empresarios a partir de este hecho concreto, la presidenta no dice voy a impugnar la resolución? Esto sería pegarte al Estado de Derecho y no me gusta y la jueza se extrae. Todo lo que quieras, pero por el conducto legal. El mensaje es no respetamos el Estado de Derecho, no me importa lo que diga la Constitución, no me importa lo que yo juré en el Congreso de hacer guardar la Constitución y guardarla yo misma. Aquí se hace lo que yo digo. Y como digo, Lalo, para mí el análisis importante es que no importa si el gato está vivo o está muerto, sino que cace ratones. Y aquí el gato no está cazando ratones. Tudolfo, muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo. Estamos al pendiente como todos los días, ¿no? Muchas gracias a ver qué sucede hoy y qué interpretación y qué análisis nos puedes hacer el día de mañana. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Mucho gusto y que tengan buena semana a todos. Muchas gracias.